Bienvenidos a este su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión hablaremos sobre el primate más grande que haya existido, el verdadero King Kong, del mítico Gigantopithecus, de su tamaño, dieta, modo de vida y de un descubrimiento reciente que cambia nuestra forma de ver a este gran simio. Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por comenzar. Gigantopithecus es un género descrito por el paleontólogo Gustav Heinrich Ralph von Queniswalt, o solo von Queniswalt, en 1935. La especie tipo, es decir, la primera asociada al género recién creado, es Gigantopithecus blacki, que se basa en este molar. Un tercer molar inferior derecho, el equivalente de una muela del juicio, que, además, fue descubierto en una tienda de medicina tradicional china en Hong Kong, y no en una excavación. Ah, y se dice Gigantopithecus, no Gigantopithecus o Gigantopithecus, ya que el origen del género son los vocablos griegos Gigas, que significa gigante, y Pithecus, que significa mono o simio, por lo que Gigantopithecus se traduce como simio gigante. Y la especie no es porque el diente o algo relativo al animal fuera negro. En realidad, está dedicada al paleoantropólogo Davidson Black, por haber nombrado al Sinantropus pekinensis, que hoy conocemos como Homo erectus pekinensis, u hombre de Pekín, además de sus contribuciones al estudio de los primates fósiles de Asia. Volvamos a Gigantopithecus blacki. Esta especie vivió durante la primera mitad del Pleistoceno medio, desde hace aproximadamente 1.9 millones de años y hasta hace apenas 100.000 años, lo que indica que coexistió en tiempo y lugar con Homo erectus y los primeros Homo sapiens de Asia. Sus restos fósiles se encuentran en el sur de China y norte de Vietnam, por lo que tenía una distribución completamente asiática. Anteriormente se creía que existían otras dos especies de Gigantopithecus, Gigantopithecus bilaspuriensis, descrito en 1969, y Gigantopithecus giganteus, que fuera descrito originalmente como Indopithecus en 1915. Hoy se cree que tanto bilaspuriensis como Giganteus son la misma especie y que no forman parte del género Gigantopithecus, sino de Indopithecus, como Indopithecus giganteus. Esta especie era un probable pariente menor de Gigantopithecus blacki. Y hablando de parentesco, cuando se describió este gran simio se estudió su anatomía dental y se concluyó que era un pariente cercano de Australopithecus. Más tarde se demostró que su similitud era producto de convergencia evolutiva. Fue en 1979 cuando se propuso que Gigantopithecus blacki no era un pariente de Australopithecus, sino un proto orangután, es decir, un miembro de la subfamilia Pongini, que hoy día incluye a las tres especies de orangután reconocidas. Pongo pigmeus, el orangután de Borneo, Pongo abeli, el orangután de Sumatra, y el debatido Pongo tapanuliensis, también de Sumatra. Pero esta idea se basaba únicamente en evidencia anatómica, que de por sí no es mala, pero no es final, dado que la convergencia evolutiva puede jugar a veces malas pasadas. Fue este año cuando un equipo de científicos se dispuso a extraer ADN antiguo de dientes de Gigantopithecus blacki, específicamente la parte que produce proteínas, es decir, el proteoma. Y no solo lo lograron, con una pureza extraordinaria, sino que la secuencia de aminoácidos les permitió revisar las relaciones de parentesco con otros primates. Resultó que la hipótesis de relación con los orangutanes era correcta, pues el linaje que dio origen a los Gigantopithecus se separó del de los orangutanes entre hace 10 y 12 millones de años, mucho tiempo después de que el linaje de estos primates anaranjados se separase del de los gorilas, chimpancés, australopithecus y humanos hace unos 18.7 millones de años. Esto supone un gran avance técnico en términos de biología molecular aplicada a restos fósiles, tan grande que incluso se propuso que la expresión de la alfa-2-HS-glicoproteína es la causa de que los dientes de Gigantopithecus blacki tuvieran ese esmalte tan grueso que les permitía alimentarse de una vegetación variada. Y hablando de eso, los estudios de uso de hábitat de esta especie encontraron que no vivía en zonas abiertas, sino en bosques densos, de forma similar a los orangutanes de hoy en día, pero no en la copa de los árboles, sino en el suelo del bosque. Además, su dieta no estaba compuesta mayoritariamente por bambú, como se pensaba anteriormente, sino de una gran variedad de plantas. Esto nos indica que su gran talla pudo haber sido tanto una adaptación para digerir grandes cantidades de vegetación, como un disuasor de depredadores potenciales, que veían en el gran simio un riesgo si es que lo querían atacar. Y hablando de talla, Gigantopithecus blacki fue el primate más grande del que se tiene noticia. Sus mandíbulas fósiles son con creces mayores a las de los gorilas, que son los primates más grandes de la actualidad. Sin embargo, la escasez de fósiles del resto del esqueleto impiden saber exactamente cómo era. Las estimaciones, hechas extrapolando la anatomía de los orangutanes, que ahora sabemos no es un análogo descabellado, sugieren una altura de pie de hasta 3 metros. Pero, ¿realmente se ponía de pie este gran simio? La respuesta corta es que no lo sabemos, pero lo más probable es que haya sido un cuadrúpedo como lo son hoy los gorilas y los orangutanes en tierra, y que ocasionalmente fuera capaz de incorporarse. Aunque hay por ahí ideas que sugieren a un animal bípedo, pero nada con evidencia lo suficientemente grande. Más que nada, se basa en que la forma de la mandíbula es más similar a la de los simios bípedos que a la de los cuadrúpedos. Pero hasta no tener restos esqueléticos, podemos ir guardando la imagen del yeti en el cajón de las cosas sin demostrar. Y finalmente tenemos su peso, o mejor dicho, su masa corporal. Esta es igual de controversial que su forma exacta, por la ausencia de restos fósiles. Sin embargo, haciendo estimaciones un tanto burdas, se ha planteado que podía pesar entre 500 y 600 kilogramos, aunque hoy día los científicos plantean una masa más modesta, de entre 200 y 300 kilogramos, con un promedio de apenas 270 kilos. Para que se hagan una idea, los gorilas modernos pesan mucho menos, con hembras de hasta 113 kilogramos y machos inmensos de hasta 195 kilos. Aún así, Gigantopithecus los rebasa. Este gran simio es similar a los gorilas no solo en hábitat y hábitos inferidos, sino también en su marcado dimorfismo sexual, pues se sabe que las hembras de Gigantopithecus eran más pequeñas que los machos. Esto sugiere que, como los gorilas, los machos establecían el dominio de sus grupos sociales. Los últimos Gigantopithecus vivieron hace unos 100 mil años, y su extinción es un misterio. Se ha sugerido que los humanos competían con ellos y que acabaron por extinguirlos, pero dado que los humanos de la zona no habitaban zonas de bosques cerrados, esto es poco probable. También se dice que los pandas, más eficientes para comer bambú, los extinguieron por competencia, pero ya se ha visto que los Gigantopithecus no eran comedores de bambú, además de que coexistieron con los ancestros de los pandas sin ningún problema. Lo más probable es que el inicio del último y más crudo periodo glaciar fuera el que indujo cambios climáticos que cambiaron su hábitat, y eso acabaría por extinguirlos. Esperemos que futuros descubrimientos sobre este gigantesco simio arrojen más luz sobre la vida del verdadero King Kong, sobre el enigmático Gigantopithecus Blackie. Bueno, eso fue todo en esta ocasión, si el video les gustó no olviden dejarnos su paleolike y suscribirse al canal, les recomendamos activar la campana de notificación para saber cuándo subiremos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia del Gigantopithecus en la Tierra.